¿Cocinas rico? Lo mejor que sabes es esta. Menos mal que estás mona. Porque yo no tengo ningún huevo frito. Olvídate. Y no me hagas siempre pasta, ¿viste? Porque voy a quedar redonda. ¿Sabes de verdurita? Algo sanito. Ahora sí que te mantenés igual, ¿no, mamú? ¿Y vos? ¿Vos estás más bueno? Y lo que hace yo, pero no puedo comer, pues no... No salimos. No trago. ¿Ah, no? Uh-huh. Pues eso es puro músculo. Serviré mi rama. Dale. ¿Y vos salí? ¿Eh? ¿Sí? Yo me preté ir a hacer así, papito. ¿Por qué no dejás de dar lástima y te mandás a mudar, mami? No me digas, mami. Bueno, no te pongas así. Yo te estoy hablando bien. ¿Para qué le dices al pedo? ¿Vos sabés que el poncho no te aguanta más? Y que vos y la estúpida de tu hijo se van a quedar en la calle. ¿Sabés qué? Estuve pensando un montón. Y nosotros ahora vamos a tener nuestra familia. Nuestro hijito. Y yo, yo no quiero compartir mal la casa, ¿entendés? ¿Para? Yo no aguanto mal. Mi amor, yo... Ah, yo quiero... Quiero vivir con vos y con mi hijito, ¿entendés? No quiero vivir más con ellos. No, pero pará, pará. No quiero, pará, no, porque qué, a ver, qué, qué, a ver, que lo va a criar mona. No quiero que lo críe mona. Quiero estar con vos, ¿entendés? Quiero estar con vos sola y con otro hijo. ¿Mi amor? Oh, no, no, no. ¿Qué hicieron? No, no, no. No, no, no. No, no.